No, me lo manco más. No estás hablando de mí, ¿no? ¿Qué haces acá? ¿Cómo qué hago acá? Arriesgué mi vida subiendo por esa ventana para darte el besito de las buenas noches. Estás loco, ¿eh? Por vos estoy loco, por vos. Ay, no, 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 Fete, acá te maté primero a vos, después a mí. No sabés el humor que tiene, Fete. Ay, pero yo quiero el besito de las buenas noches y después me voy. Vení para acá, bocosa. No, 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 que me va a sacar el brazo. Entonces callate la boca y entrá. ¿Por qué está mala conmigo? ¿Eso qué le dice? Callate la boca y anda a dormir. Vamos, vamos. No entiendo por qué te pusiste así en la mesa, Fede. ¿Cómo no entendés? ¿Qué no entendés? Mi casa es un desorden, Matías. ¿Sabés por qué me voy a empezar a poner un poco de él? Por Maya. Se terminó, voy a empezar. ¿Qué dice esto? Gracias a Ita por mandarme la señal. Aunque sea una señal de que mi príncipe ya no me quiere. Fue una fantasía linda mientras duró. Pero mejor que me haya dado cuenta temprano. Soy una tonta. ¿Cómo pude pensar que el rubio lindo se iba a enamorar de mí? No se preocupen, chicas. No hace falta que me sigan haciendo soluciones. Yo sé que me están cuidando. Gracias por decirme la verdad. por favor, Florencia. Necesito que me ayudes. Ayúdame. Por favor, no me dejes sola en esto. Ayúdame, te necesito. No sé, ¿qué quiere que haga? ¿Lo llamó el freezer? No, no, no quiero que me vea así. No quiero que vuelva conmigo por lástima. Quiero que vuelva conmigo por amor. Pero él la llamó a usted. Sí. Quería hablar conmigo. ¿Y? No, no tengo fuerza. Tengo miedo que me quiera dejar para siempre. Bueno, no sé qué decirle, señorita. Al final, la verdad que no entiendo qué pito toco yo en todo esto. No traten de darme ninguna excusa porque quedó todo muy claro. Calmate, alemana, un poquito. ¿Cómo me voy a calmar? Acabo de encontrar a mi hermana en su habitación con un tipo. Pará, es culpa mía, a todos. Yo fui el que entró por la ventana. ¡Sácale la mano de ahí! No, es culpa de los dos. Y Federico, el tipo, tiene nombre y es mi novio, ¿sabés? ¿Qué novio? Sí. La nena tiene novio, tiene 14 años y tiene nombre. No, porque estoy por cumplir 15. Pero, ¿y eso qué tiene que ver? Es lo mismo. Ahora entiendo por qué le va mal en el colegio. ¿Sabés por qué le va mal en el colegio? Porque está con esta cosa que la distrae y entonces no puede estudiar como debe. No, yo te juro. No, es al contrario, es al contrario. Él me rayó, él con el colegio me dice que me ponga las piras todo. Federico, en serio, te lo digo. Federico, no nos podemos calmar y hablar de más. Callate la voz. ¿Cómo dijo que se llama? Facha. Facha. Facha, yo no tengo nada que hablar con vos. Mi hermana es chica. Le va mal en el colegio, que es su prioridad. Y yo no quiero saber nada con noviecitos. Y ya mismo te va de acá. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas, dije, te vas. Y no te quiero ver cerca de esta casa ni de mi hermana. Y a vos. Escuchame bien lo que te voy a decir. A la próxima macana que te mandes, te vas derecho. Derecho. Sin chistar. A un colegio pupilo. Para siempre. ¿Está claro? Contestame cuando te pregunto algo. ¿Está claro, sí o no? Sí. Me alegro por vos. Es un monstruo. Cálmate. Vení, vení. Yo voy a hablar con él así. Baja los decibeles. Ya, tranquila. ¡Dame esa cara que es mía! Es mío. Es mío, chiquita. No seas maleducada. Dame la cámara. Es mío. Usted me lo compró. No te quiero volver a ver por esta casa nunca más. Vos me entendés. Ya entendí. Mejor para vos, si entendés. Tómatelas, ya. Abrí la puerta y cerrate vos sola. ¿Qué pasa acá? ¿Qué? Ella me compró un montón de regalos. Y yo me los saco a veces que me los saco a dormir al general. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se lo querés? Ay, Federico, querido. Es que estas chiquitas son impertinentes. Realmente. La llevé a pasear. Le compré mil regalitos con la poca plata que me queda. Le di todo mi amor. ¿Y sabés lo que me dijo? ¿Qué? Que Delfina y vos no van a volver a estar nunca más juntos. Roberta, vos no te podés poner a opinar acerca de cosas de grandes. No. Yo no dije eso. Ella está mintiendo. Yo no dije eso. Yo no mintiendo. Vos no mientas. Te va a hacer mal. No es bueno mentir. ¿Sabés lo que me dijo también? No. ¿Qué dijo? Ella está muy contenta. Porque la odia a mi Delfinita. Entonces alguna reprimenda tenía que darle. ¿Viste? Le saqué unos regalitos. Ah. ¿A qué? Yo no dije. ¿A qué? ¿A qué? No me interesa lo que dijiste. Te pido una cosa, por favor. A partir de hoy, cuidá tus palabras y la forma en que hablas de... Delfina. ¿Estamos? ¿Estamos? A ver. A ver qué voy a hacer con mis regalos. Querida, antes de dártelos a vos, prefiero tirárselos a los chanchos. ¿Qué te pasa? Todo este tiempo lejos de esta casa me sirvió para darme cuenta que mi mamá es una pésima influencia para mí. Sí, la verdad que sí. La señora Mala Mala es... Insufrible para matarla. Insoportable. Esas minas que no tienen corazón. ¿Qué guacha esta mujer? ¿Cómo puede? Disculpame, no quise decir eso. No, sí quise. En realidad quise. Lo que pasa es que no me sale... ¿Ves esa gente que te dice una bomba y lo dice sutilmente? Que así sola... Diplomáticamente. Bueno, a mí no me sale. Nunca me sale. No, sí, tenés razón. Tenés razón en todo lo que decís. Yo nunca quise maltratarte. Ni a vos, ni a los chicos. A nadie. Lo que pasa es que por escuchar a mi mamá termino haciendo cualquier cosa y me terminé convirtiendo en esta persona horrible que soy ahora. Sí, a mí no me gusta contradecir a la gente, así que la voy a dejar que siga. Igual por suerte me doy cuenta y lo quiero cambiar. Quiero ser mejor. No sé. Yo soy capaz de hacer cualquier locura si no lo consigo. Por favor, Florencia. Te pido que me ayudes a ser mejor persona. Sí. Sí, mamá. Sí. Sí, no sé cómo puedo. Sí. Yo nunca quise maltratarte. Florencia, ¿dónde estás? Uy. No. Por favor, que no me ve acá. No le digas que estuve. Bueno, eh... Buenas tardes, no le doy. Perdido, no. Gracias. No, espera. ¿Vos crees que me va a poder perdonar? Florencia, ¿dónde te metiste? Me tengo que ir porque es esta que revienta. Nos vemos. Todos juntos vamos ya a bailar con este compás. Para el frente y para atrás, hacia abajo y a volar. En la plaza, en la montaña, en el valle, en la ciudad, cuando Flori se descalza, comienza la danza. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Arriba. Un, dos, tres. Hey, derecha. Un, dos, un, dos, tres. Venea. Un, dos, un, dos, tres. Bam, bam, bam. Doscientas veces te dije. No te sirve de nada ponerte loquito, Alemán. ¿Pero cómo no me voy a poner loco si la encuentro a mi hermana besándose con un tipo en su cama? No es para tanto. ¿No te acordás lo que hacíamos cuando tenías 15 años? Pero no podés comparar, Matías. Nosotros éramos varones. Y además no... Tiene que ver. No tiene nada que ver. Vos te apretabas hasta las macetas. Decime una cosa. ¿Vos de qué lado estás? De ninguno. Trato de ser coherente, nada más. Acá estoy. Decime, ¿no te enseñaron a golpear la puerta antes de entrar? Ay, Dios mío. Estabas gritando como si se hubiera apretado un dedo. Ahí golpeo. Tengo repiqueteo. Pero para, 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 para. Pará con la ironía. Pará. ¿Vos sabías? Explícame una cosa, por favor. ¿Vos sabías que mi hermana estaba con un amigo tuyo? ¿Cómo? ¿Facha? Facha. Facha. ¿A los besos en su habitación? Bueno, depende de dónde se lo quieras. No, no, no. Florencia, por favor. ¿Sí o no? Sí. Pero entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Bueno, porque... No sé qué quieres que le diga. Bueno, porque nada. Pero, ¿cómo no me voy a poner así? Tenés que empezar a pensar cómo pueden ser las cosas. Por favor, no puede ser. Los estás... Los estás apañando en vez de controlarlos un poco. No puede ser. Le presentás a mi hermana amigo de tu novio. ¿Qué amigo de mi novio? Ay, qué lío. Sí, es un lío terrible. Por favor, ponete a pensar que yo necesito que me ayudes a controlarlos. No a que se desbarranquen. Claro, resulta que es todo culpa mía. Si un chico se cae, es culpa mía. Si Greta se trompiza, es culpa mía. Florencia, Florencia. Todo culpa mía. Vamos, vamos. Estás yendo por las ramas. No es el punto. ¿Sabe cuál es el punto? Que usted es un monumento al egoísmo. Y como a usted le va para atrás en el amor, quiere que a todo le vaya mal. Permiso. Algo de razón tiene. Anticuado. Tufío. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Maía? ¿Qué derecho me prohíbe ver a Facha? ¿Me entendés? Uy, político. Escuchame una cosa. Voy a hacerlo, que se me cante. Y si quiero estar de novia con Facha, voy a estar de novia con Facha. ¿Me escuchaste? ¿Eh? Oye, ¿qué haces, Sofía? Y yo estoy en el mismo lugar que vos, ¿entendés? Porque a mí también me gusta un chico y tengo que luchar por su amor y pagar colmos. Tiene novia, ¿me entendés? Ay, pobrecita. Es horrible eso. ¿Quién es? ¿Lo conozco? ¿Por qué no te compras una vida? ¿Abeja? Uy, qué gracioso. ¿Qué le pasa a esta? Bueno, Flor, ¿te enteraste de lo que pasó? Sí, me enteré de eso que vengo a hablar. Escúchame, Fede tiene razón. Sos chiquita. Te quiere cuidar. Ah, sí, ¿me quiere cuidar o me quiere encerrar en un sótano a cadenas o candados? Bueno, es verdad que es un poquito exagerado y que le cuesta demostrarlo. Pero, pensá, ¿qué es lo que le preocupa a él? Tu vida. ¿Quiere saber qué hay que hacer tranquilo con vos? ¿Por eso lo echa de mi novio como si fuera un perro de mi casa? Flor, yo a Facha lo amo, ¿entendés? Y lo echó así y... Mirá, si es necesario, me vio a esta casa. Así te lo digo. No, eh... Pará un poquito, bajá un cambio, Maya, ¿eh? No, andá despacio, andá despacio. Sí, recién están empezando a salir con Facha. Bueno, sí, Flor, esta vez me lo tomo con tranquilidad, pero Federico no tiene ningún derecho de alejarme de Facha, ¿entendés? Encima, lo peor es que se cree que me aman en el colegio por él. Y es al contrario. Bueno, para, Maya, quedate tranquila. No me gusta verte así. Relajate, calmate. Flor, ¿cómo querés que me relaje? Mi vida es de terror. ¿Qué? Lo amaba Facha, era la única persona con la que quería estar y no me dejan verlo, ¿entendés? Sí, te entiendo. ¿Cómo no te voy a entender? Yo sé que es horrible no poder ver al chico que te gusta. Pero ¿sabés qué es más feo? Verlo con otra. Es horrible, es horrible, pero hay que tragarse las lágrimas y aguantar. Porque es mejor verlo con una bruja. Y bien, que solo y triste. ¿Vos me estás diciendo que Facha está con otra chica? Yo te juro que tengo la bronca atravesada acá. Esa bruja me sacó todo. Roberta, no te pongas a llorar. Por favor, te lo pido. Así lo por mí. Por favor, Roberta, no te pongas a llorar. Bueno, hoy fue un día largo y horrible, así que a dormir, porque cuanto antes termine. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Ay, qué paz que hay en este cuarto. Ahora me va a escuchar. ¿Vos estás loca? ¿Cómo vas a entrar así a mi cuarto, maleducada? Ah, maleducada. Prefiero ser una maleducada y una bruja arpía como usted. ¿Pero que te volviste loca vos? Me volví loca y la voy a defender a mi piojita como sea. No la voy a volver a tratar mal, se lo prometo. Por favor, ¿qué son estos gritos? Nada, Federico. Nada, es esta chica que entró a agredirme. Yo no le hice absolutamente nada. Ay, no me hizo nada. Pregúntale a su madrinita buena qué fue lo que le hizo a Robertita que volvió llorando del paseo. En primer lugar, baja el tono. En segundo lugar, recordá cuál es tu lugar en esta casa, Florencia. ¿Qué? ¿Qué me quiere decir? ¿Que yo me tengo que quedar callada y dejar que la señorita Malala maltrate a las criaturas que... No, yo no te quiero decir eso. Simplemente te quiero recordar que Roberta se portó bastante mal durante el paseo. ¿Qué pudo haber hecho Roberta una chiquita tan chiquitita? Nada, chiquitita. Hablo mal de Delfina. Yo no lo voy a permitir por más que estemos distanciados. Momentáneamente. En cuanto a vos, te voy a pedir que por favor recuerdes que a las criaturas hay que tenerles paciencia. No importa lo que digan o lo que hagan. Es que me sacó de quicio la chiquita. ¿Qué voy a hacer, Federico? Realmente, ¿sabés lo que es que me hablen mal de Delfinita? Con lo mal que está mi chiquita. ¿Quién te dijo eso, Malala? ¿Delfina habló con vos? No. No. Lo que pasa es que Delfina cuando se pone mal se mete para adentro, ¿viste? Yo me doy cuenta enseguida. Pobrecita, está hecha pelota. Está bien. Si ya me retó todo lo que me tenía que retar, me voy a ir. Permiso. Sí, va a ser mejor. ¿Por qué tiene que cerrar las puertas? No sé. Yo me voy a dormir. Fue un día muy largo. Sí, querido. Anda. ¿Se cree esa maldocada? Dermolera. ¿Me va a decir que una vez que es lo que le pasa conmigo va a seguir ladrándome como si fuera un ovejero alemán? Me pasa que no me ayudás a ponerle límites a los chicos en esta casa. Sos una salvaje, sos una impertinente y además sos una contestataria. Bueno, dígamele de una vez que quiere que me vaya. Yo no dije eso, Florencia. ¿Qué quiere que me quede? La verdad es que a veces no estoy segura. No entiendo. ¿Qué quiere? Te quiero a vos. Y así será juntos por fin. Y así será para los dos. Y así será un gran amor. Ay, dígamelo otra vez. Ahora tampoco me escuchás cuando te hablo. Una vez más, decímelo, por favor. Quiero de vos orden y disciplina para que esta casa funcione. No. Sí. Ay, no. Sí, Florencia. Yo sé que vos querés a los chicos tantos como yo. Pero lo que es bueno para vos a veces no siempre es bueno para mí. Somos muy distintos. Demasiado. ¿Qué pasa con ese té? Enseguida, señora. Siete minutos tarde. ¡Estúpida! Te voy a echar de una patada a la calle, esa parrastrosa. Con tu sola presencia arruinás mi palacio. No. Por favor. No me eche. No podría estar ni un segundo lejos de... ...mi trabajo. ¿Qué es esto? ¿Estás salado? Sí. Perdón. Es mi culpa. Son mis lágrimas. ¿Lágrimas de qué? Por favor. Lágrimas de amor. Por mi príncipe Federico. Yo soy capaz de hacer cualquier locura si él no me quiere más. ¿Qué me querés hacer creer? Que tenés sentimientos, pobretona. Dejá de hacer teatro, ¿crees? No estoy haciendo teatro. Yo soy capaz de cualquier cosa. Me muero. Mi vida no tiene sentido sin mi Federico. ¡No me hagas reír! Por favor, señora. ¡Perdón! ¡Por favor! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡No me sigas! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué mala, qué horror! ¡No, pobre Delfina! ¡No, ella no tiene la culpa de nada! Yo lo único que quiero es que Federico sea feliz. Y él solamente va a ser feliz y está con ella. ¡Mein emotivo ha dicho a mí que no te beclare! ¡Guten morgan, Greta! ¡Guten morgan, Federica! Por favor, necesito que lleves a Nico y a Maya a la colegia. Ah, no, pero a las niñas grandes no les gusta que yo acompañarlos a la colegia. ¿Por qué no? Por la senta. Bueno, que los lleve Pedro, entonces, por favor, vos encárgate de Martín y Tomás. Pero, ¿y Floricienta? Florencia tiene una peligrosa inclinación hacia los líos, así que por favor, llévalos vos, Greta. Ya, Federica, enseguida. ¡Guten morgan, Greta! ¡Guten morgan, Greta! Señor, perejil fresquito. Ah, muy bien. Muchas gracias. Es muy importante esta cena para mí esta noche, ¿sabés, Antoine? Sí, sí, no se preocupe. Ya tengo preparado un lenguado a la prusiana. Exquisito, señor. Bárbaro, por favor. Hay que tratar a esta gente como si fueran reyes. Son muy importantes para mi empresa. ¿Sí? Bueno. Así que no quiero nada de chiquilinadas. ¿Y a vos qué te pasa? La vida, Antoine, me pasa la vida. ¿Ves cómo se sentía una tarada? Bueno, hay que aguantar un poco hasta que se le pase la bronca. No, no. Viniste. Ay, pero un par de fallos. Igual no sé para qué viniste, porque las que te dije están peor que nunca. ¿En serio? Sí, te lo juro, tienen cara de guerreros maoríes, ¿me entendés? Yo no sé qué vamos a hacer. Eh, eh, ¿de qué hablan? ¿Qué pasa? De Pia y Agustina, las patoteras número uno del colegio. Yo adelgacé cien gramos de miedo, ¿me entendés? Cien gramos. ¿La pueden cortar con ese verso? Maya ya me hizo la película increíble. No es. No, es verdad. No te gastes, Valentina, porque no es la primera vez que ustedes se complotan para armar una mentira. Ay, qué misterado. Hola. ¿Apareciste? Ah, que no sabías. La traje el chofer. Ahora, decime una cosa, mi amor. ¿Vos guardaespaldas tenés? Digo, porque lo vas a necesitar. ¿Vas a ver qué les hicimos? ¿Por qué no nos dejan en paz? Sí, sí, quédate tranquila que las vamos a dejar en paz. En la paz de los cementerios. ¿Pero qué les hicimos? Lo que pasa es que ustedes son dos chicas muy malas. Y nosotras, que somos muy buenas, no soportamos ese tipo de gente. Ya saben, están marcadas. Ya sé que la nena no es. Lo que no entiendo es por qué Titina entonces la fue a visitar. Dígame una cosa, Eugenio. ¿Cuántos años tiene la bastardita? Ah, 19. ¡Párate ahí vos! No, a usted no, Eugenio. Después lo llamo. Esta no tiene ni el jam básico, ni siquiera para ser la hija bastarda de mi difunto Santilla. ¿Qué pasa? ¿Algo más? ¿Qué haces? Pará de ahí. ¿Por qué no te vas a trabajar? Que seguramente muchas cosas tendrás para hacer. ¡Si tengo mucho trabajo! Vija loca, toma la pastillita. ¿Qué más brunca me da? Es que se hacen las buenitas en frente a los grandes y a los varones. Estas se creen dos reinas y son dos brujas en realidad. Vale, le dije a todo el mundo y nadie me cree. Ay, todo venía bien hasta que me crucé con dos taradas. La fea y la estúpida. Y creo que me va a dar un ataque de asco. ¿Te dijo fea? No, no. Vos sos la fea. La estúpida es ella. ¡Me dijo no! ¡No te dijo fea! ¿A qué le decís fea? ¿A qué le pasa? ¿Por qué pasa? ¿Vas a llamar a la aceleradora? No, no voy a llamar a la aceleradora. ¡Ay! ¿Qué haces? ¿Por qué la vivís torturando? ¡Decíme que te lo hace! ¿Qué pasa acá? Lo que pasa es que estas dos me dijeron que era fea. Sí, sí. A mí me dijeron que era una estúpida y después les quisieron pegar y a mí me han anasado. ¡No, no, no! ¡Fue al revés! ¡Basta! Usted, Fritz Zembalden, me tiene cansada. Tiene cinco amonestaciones. ¡No! Damiancito, ¿puedo hablar con vos? ¿Qué pasa? ¿Por qué me querés devolver la batería? Yo te la regalé con todo mi corazón. ¿Con todo tu corazón? Sí. ¿Y por qué? Porque sos el hijo de Raúl y me haces acordar a él cuando era joven. En la época de las ilusiones, de los sueños. Acéptamela, por favor. ¿Puede ser? ¿Llamó a alguien? No, señor. Señor, quería charlar con usted un minutito. No se ponga mal. ¿Por qué usted estaba nervioso seguramente con la pelea de Delfina? Delfina estaba nerviosa. Nervios sobre nervios. Montaña de nervios. Fecatorme, ¿me entiende? No entiendo. ¿Qué me querés decir? Yo le quiero decir. Piense una cosa. Usted estaba en Alemania hablando fruggen, fruggen. Ay, ya se le murió el papá. Hay que entenderla. Son cosas que a todos los ponen nerviosos, ¿me entiende? Sí. Bueno. ¡Pati! Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Bien? Sí, todo bien. Que no se te haga costumbre venir a visitar a Florencia y menos en horario de trabajo. No vine por ella. Damiancito vino conmigo porque resulta que vino a retirar la batería que yo le regale. Se puede saber por qué tanto interés en el novio de Florencia. Pata, ¿te vendiste? No, no. ¿Cómo me vendí? ¿Por qué? ¿Acepta? ¿Cómo le vas a hacer eso a tu mamá? Escuchame, es la batería que yo siempre quise tener, ¿entendés? Aparte, mi papá tiene derecho a estar de nuevo con quien quiera. ¿No te parece grande? Esa mina es una bruja. ¿Viste la batería? Escucha, hay una cosa que a mi café. Bueno, ¿por qué no abreviamos un poco el trámite y se van a buscar el instrumento por mi ex cuarto? Sí, 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 ya, nos vamos a buscar el instrumento. Vení al ex, al, al, al cuarto. Vení. ¿Aquí están las malditas? ¿Ves? ¿Ves que están histriqueando a Facha para torturar a Maya? Ay, la pueden cortar con la paranoia, por favor. ¿Ustedes estaban hablando mal de mí? ¿Te estaban hablando mal de mí esas dos? ¿De qué estás hablando? De las dos estúpidas que se han dado. Ay, Facha, Facha, no les hagas caso. Ellas piensan que esas dos pibas las odian. Pero es verdad. Pero, mi amor, no seas paranoica. No podés estar celosa de cada cliente que viene. No, no estás celosa, nene. Me hacen la vida imposible esas dos. ¿Vos viste lo que son? Son dos monjitas. Ay, bueno, está bien, no me creas. Eh, eh, eh. ¡Suéltame, nene! Me voy a buscar a alguien que me ayude. No, 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 pará. Vamos a ir a casa. Yo le prometí a Federico que te llevaba directo del colegio. No puedo creer qué hortiva que sos. No, Magia, vos no entendés. Yo después te ayudo en lo que quieras. Pero primero tenemos que hacer como que obedecemos las órdenes, ¿entendés? No sé cómo sacarme de encima esas dos taradas. Nos viven hinchando en el colegio. Me da una bronca, te juro. A ver, ¿y vos hablaste con la directora? ¿Y vos qué te metés, nena? Sí, hablé con la directora. Me da una bronca, no me cree la mina, ¿entendés? Encima, no sé, siempre me ponen como la madre de la película y las otras dos es la santita, las hijas de Sarmiento y quedo como una tarada. Además, lo peor es que se hacen las buenitas en frente a los grandes, a los varones y Facha no me cree y no sé cómo hacer para que me crea. ¿Qué es lo que pasa? Tienen ese look tipo high school, ¿me entendés? Y son de cuarta las minas, ¿me entendés? A ver, a ver, ¿vos tenés el teléfono de esas chicas? El teléfono. ¿Y vos para qué querés el teléfono de esas chicas? ¿Y cómo para qué? Vos las llamás y les decís que a la noche vayan a regalpón y ahí arreglan sus problemas. Pero nena, yo llego a ir a regalpón con esas dos chicas, me agarran, me revientan y me hacen quedar como una tarada. No, a ver, si nos entendemos. No va a pasar eso, Maía, porque va a haber un montón de chicas ahí de tu lado, ¿entendés? Que te van a ayudar. Eh, sorry, Robert, pero ¿no sos un poco chiquita para tener esas ideas, vos? A ver, ¿y yo qué culpa tengo de que las grandes sean unas navas que no piensan y yo soy inteligente? Por favor. Ah, bueno. A ver, vengan, que lo sepio. Se agranda es chacarita, ¿eh? Estás chiquitita, ¿sabes? No, 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 no. Mira, no, 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 no. Justame para vos, perdoname. Yo tendría que haber mirado. No, perdoname vos a mí, perdoname. Si ni me tocaste, ¿qué te haces, envuelos? Ah, no, no me entendés. No, te estoy pidiendo disculpas por todo lo que te hice. En serio, de verdad. ¿Me podés perdonar? Para salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. Porque me quedo muda, prendida en tu mirada. ¡Levanta! ¿Hola? ¿Qué? ¿Qué necesitaba? Nada, estaba... Estaba siguiendo los pasos de una... Cucaracha. ¡No, cucaracha! ¿Dónde está? ¿Qué sientes mis sueños? Porque todo es mentira, porque sin ti ya no hay más vida. Leda. Qué sorpresa, ¿qué hacés por acá? Nada, nada. Salí a... a dar una vuelta. Disculpame que no te llamé, pero estuve con mucho lío en casa, ¿sabés? ¿Vos cómo estás? Como puedo. No, no, pero ustedes están re locas, ¿cómo van a aceptar hacer un show así? ¿Qué les pasa? Está buenísimo. Sí, me pareció bárbara la idea cuando me la contaron. Eso es por una buena causa. Claro. Estamos ayudando a la cura de los mujeriegos rehabilitados... Anónimos. Anónimos. Perdón, que se curen solos, ¿eh? Que se rehabiliten solos, hagamos un show en serio o no hagamos nada. ¡Ay, bata! No sea guacho. Escuchame, le puede pasar a cualquiera esta enfermedad. Mirá si te agarra a vos y te empezás a babosear por todas las mujeres, por las viejitas. Si les iba a pasar eso, yo me ofrezco a rehabilitarlos. Y de onda lo digo. Miren, ustedes están re locas si piensan que yo voy a aceptar participar en una payasada como esa. Si ustedes quieren, hagan el show, pero yo no voy a estar. Ah, claro, que los demás se pudran, ¿eh? ¿Vos no pensás en Clara, que por ahí necesita la plata? Vos no pensás en el prójimo, ¿no? Bueno, pero suponiendo que decimos que sí, ¿no? Sí. ¿Cómo van a hacer para salir de acá ustedes? Eso, déjamelo a mí. Yo sé que estuve mal. Fui muy caprichosa y muy egoísta. Pero, bueno, este tiempo que estuvimos separados me sirvió para pensar un montón en nosotros. ¿Y qué cosas pensaste? Y pensé que por ahí estamos demasiado distanciados y nunca tenemos tiempo para estar juntos, solos, tranquilos. Pero, no sé, tuvimos que estar separados para poder estar tranquilos sentados acá charlando como dos personas adultas. Delfi, yo quiero que sepas que yo nunca te mentí, ¿sabés? Nunca. Mi prioridad siempre fueron los chicos. No, es que yo lo sé. ¿No lo sabías? Sí, lo sé. Y pensé que lo iba a poder sobrellevar bien. Pero, bueno, no, me cuesta muchísimo compartirte. Además, te digo algo, no es nada fácil acostumbrarse a semejante familión. Bueno, para mí tampoco es nada fácil saber que yo no voy a tener un minuto para disponer de vos. No, pero eso yo me lo bancaría si estuviera segura de que... ¿De qué? Nada, de que vos estás enamorado de mí. Federico, ¿vos me amás? Sí, yo te amo. Sí. Pero creo que lo que nos pasó no tiene nada que ver con los sentimientos, sino con problemas que vinieron de afuera. Por eso yo te pediría que esta vez... fuéramos... más cuidadosos. Sí. Sí. Además, yo no me quiero apresurar para no volver a cometer mis mismos errores. ¿Por qué tus errores? Porque no te voy a hacer cargo de tu dago, Fede. O sea, yo mil veces te causé un problema en vez de contenerte. Pero bueno, de los errores se aprende, ¿no? Sí. ¿Y dónde estás viviendo ahora? En el departamento de la calle Cabello. Debes estar contenta porque no tenés nada de ruido ahí. No. No, no te creas. Extraño bastante. Sobre todo de noche. ¿Tenés ganas de venir a comer esta noche a casa? Sí. No te gustó mucho la idea de que me hayas hackeado con la batería, ¿no? Perdón. ¿Yo dije algo? ¿Alguien se quejó? Los ruleros están como locos saltando en la palangana. Y yo, mirá... calladita la boquita. Bueno, igual, no hace falta que digas nada, ¿eh? Con mirarte a la cara está todo dicho. ¿A vos te gusta mucho ese chiche nuevo, no? Sí. Y bueno, si te gusta a vos, a mí me encanta. Yo estoy contenta. Está todo bien. Y qué feliz que soy. Igual mañana ya lo salgo de acá, lo llevo al galpón. Bueno, me voy, ¿eh? Bueno. ¿Qué hacés? ¡Bata! ¿Qué hacés llevándote las pelucas? ¡Nene, te estoy hablando! Eso es una locura. Si Federico nos descubre, se pudre todo. No, no nos va a descubrir porque va a estar muy entretenido con la cena, así que no va a pasar nada. Encima estamos re jugados, Nene, ¿ya está? Sí, la verdad es que no podemos echarnos para atrás. No, no, yo... Nosotros nos lavamos los dientes, nos pusimos el pijama. Y ahora, ¿qué excusa chiquilina nos van a poner para que nos vayamos? Chinchito, estamos hablando cosas de grandes. Por eso se están hablando cosas de grandes y que Roberto se vaya. Ahí está la puerta por ahí. Lo único que tiene grande es la boca, ¿entendés? Y mi idea, Nene, yo fui la idea, así que te callás. ¿Qué idea? ¿De qué hablas? Una idea de comer acá, todos juntos en el play. Chicos, pinchín, tomatito, nosotros tenemos que... Nosotros tenemos que hacer unas cosas, tenemos que salir. ¿Nos pueden ayudar a entretenerlo Federico? Sí. Muchas gracias. Chicos, ¿ya terminaron de cenar? Sí, recién. Muy bien, entonces por favor prepárense y se van a dormir porque no quiero a nadie dando vueltas por la casa. Que vayan subiendo que yo ahora les voy a contar un cuentito y todo. Buenas noches. Buenas noches. Están bañaditos, divinos. Florencia, te quería pedir por favor que no haya interrupciones durante la cena porque también va a estar Delfina. ¿Está claro? Sí. ¿Y después puedes ayudar a Greta en la cocina? Sí, hago todo rapidito, trato de... No, rapidito no, por favor. Hacelo a conciencia. Te voy a pedir además que por favor le ayudes a Greta a servir en la mesa. Gracias. Nada. No, ¿y ahora qué sé? No sé, vayan yendo ustedes, yo después voy, trato de ir. No, no, pará Flor, si vas más tarde quién va a cantar, ¿estás loca? No sé, hagan algo, entretengan a la gente, organícense. Tendremos que ir llena también porque las chicas... ¿Eh? ¿Qué chicas? Son todos tipos, ¿qué chicas? No, las chicas, Nene, Clara y Nata también. Ah, es verdad. Vamos, vamos. Voy, voy, voy. Yo voy, yo voy, yo voy. Tranquila, arreglate acá. Tranquila, con postura. Con postura. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches. Oh, Flor, qué lindo que te quedes el traje de mi cama. Gracias. Gracias. Hola. Gracias. ¿Llegaron los invitados? No, Flor, por favor, colgale el tapado. No. ¿Dónde está el gancho que no...? Por favor, dejame a mí, yo, yo misma lo voy a colgar. Muchísimas gracias, igual. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Ya, ya voy. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. Me alegro. Me va permitiendo que le voy... Muy feliz. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Adelante. Ay, qué legal. Qué buena formata rosada. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy amable. ¿Qué tal, querida? Gracias. ¡Ay, mi vida! Todavía no entiendo cómo hiciste para estar acá. ¿Qué es lo que has hecho para que te invitara? Un largo trabajo de hablando. Ah, bueno. Pero algo debes haber hecho para convencerlo, ¿no? Ay, sí, sí. Me hice la novia buena y arrepentida. Igual lo terminé de convencer de todo cuando le dije que la culpa de todo la había tenido otra persona. Qué brillante. Como tu madre. ¿Y a quién le echaste la culpa? A vos. ¿Y cuándo van a llegar estas turras? Ay, no sé, May. Mirá si nos agarran por atrás. Yo una vez estaba en el safari con mi papá. Vinieron unas hienas. Tipo que yo pensé que las hienas... Las hienas van a venir ahora y las tenemos que reventar esas dos. Escuchate. ¿Qué haces acá afuera, eh? Estamos esperando a no te declarar. ¿Y Flor no llegó todavía? No, no llegó. Bueno, ¿por qué no vienen adentro a ayudarnos? Que no sabemos ni por dónde empezar nosotros, eh. Bueno. Escuchame una cosa, ¿han de ayudarlos? Porque si no, estos dos se van a enojar y no nos van a ayudar. Escuchate. Me está diciendo que vaya a ayudar a los varones a cambiarse. ¿Qué? Pero a Facha le tocas un pelo y te rompo, eh. No, no, no. Combate y Nico me alcanzan. ¿Nos estás esperando, loser? ¿Para qué no asistaste, tontita? Para hablar. Tipo, que yo tengo que ver cómo les queda, chicos. Che, tipo, relajate que si necesitamos ayuda te vamos a llamar, tipo. Facha, ¿vos no te cambiás? Puta, loco. Yo no pienso por nada de eso, eh. No, no, no. Así no vale, loco. Tenemos que estar todos iguales. Pará, pará, pará. Si ustedes están locos no es problema mío, hermano. Esto no es una comparsa de carnaval. Guarda. Es una condición que pusieron para que hiciéramos el show. Sí, yo estaba cuando arreglaron y es así. O se ponen eso o no les pagan. ¿Sabés qué? No es problema mío. Yo voy a ir así vestido. Mirá qué lindo que estoy. Si te gusta, fantástico. Y si no, también. Nada. Me gustaría que charlemos y que tengamos una conversación pacífica. Y que no nos agredamos tampoco. Ay, escuchala, piá. Agredir, dice la idiota. Te vamos a dejar pelada. Déjalo a Lisa. ¡Ah, no salvo! ¡Chicas! Ay, ¿qué pasa? ¿Te trajiste más amiguitas para que te ayuden? Déjanos a paz. No, claro que no. Ay, mirá, se trajo un regimiento de amigas para que la ayuden. Pero vos quedate tranquiados porque las vamos a reventar a todas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pero vos no sos una chica. No, yo soy bata, nena. Y vos tampoco sos una chica. No, no, yo soy un hijo. Y ustedes dos no son ninguna santas. ¿Viste? Te lo dices. ¡Ay, nos hicieron una trampa entonces! Sí, sí, te hicimos una trampa. No entiendo, no entiendo. ¡Ay, vení la mano de la trampa! ¡Ah! Estos cafés son dos yeguas estas dos. Pará, no lo entiendo. ¿Qué está pasando? Sí, sí, yo tampoco. ¿Eh? Hay momentos para arriesgarse y además la inversión es mínima. Y las ganancias extraordinarias. Sí es. ¿Dónde están los chicos? Durmiendo, como ordenó el señor. Muy bien, eso me gusta. Perdón, me disculpan un momento nada más. Gracias. Decirle a Antoine que la comida está exquisita. Lo voy a decir. La reina. Bueno. No tenés nada que envidiarle a Greta. Te felicito mucho. Gracias. Mi querida, gracias. Deja el vino acá. ¿Desde cuándo tantos elogios para la cardito? Lo que es justo es justo, mami. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien. ¿Será posible? Siempre falta uno. ¿Dónde está Tomás? ¿Pasa algo, Fede? Sí, pasa. ¿Dónde está Tomás? Está en el baño. Porque él no se hace pis como yo. Bueno, quedate tranquilo. Tengo más nobles. Disculpame. Disculpame. Te vas a desvelar. Dormí. Dormí. ¿Qué? ¿Estabas acá? ¿Qué tal? ¿Qué haces parado acá? ¿Ya tengo que ir al colegio? No, no. Todavía no. No es suerte. Dormí. Dice que estás dando vueltas por la casa, pero sí. No. No. Que duermas bien. No me sueño. ¿Cómo que no había ningún show? ¿Para qué armaron todo esto, viejo? Para que vean con sus propios ojos lo que son esas minas. Son las turras. ¿Viste que May es inocente? No mentía cuando decía que la molestaban. Bueno, está bien. Eso tenés razón. Pero podrían haber armado otra cosa para ser más carabas. Bueno, fue lo único que se nos ocurrió. Bueno, en realidad se le ocurrió a Robertita, ¿te acordás? Ah, Robertita. Encima seguimos la idea de una nenita de 10 años. Yo no puedo creer. Escúcheme, ¿los chicos saben de esto? No. No, no saben nada. ¿No viste que se fueron corriendo, nene? Ellos creen que el show... Es peligroso. Es peligroso que anden así vestidos por la calle de minitas. Che, ¿qué hacemos? Volvemos con los chicos. Ay, Dios, lo que nos faltaba. ¿Están solitas? ¿Quieren que las llevemos a algún lado? ¿Vamos a tomar algo? No, no. ¿Qué me parece? No, si cuando la vimos con mi amigo yo me dije, esta morocha fortanchona tiene que ser mía. No, lo maté. Se la puse en el medio de la garganta. Mirá, que no nos molesten. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a la sala? Por aquí, señores. ¿Y esa maravilla qué es esto? Ah, pero este jarrón es una verdadera reliquia. Ah, sí. Seguramente aquí todo es una reliquia, ¿eh? Menos yo. Ya, es muy bien. Es un jarrón bávaro del siglo XVIII. Una verdadera maravilla. Eso. Eso mismo. Vele, chicas, no sean mal. Vamos a tomar algo de los cuatro puntitos. Ay, no, que me comprometés, ¿eh? Bueno, vamos a bailar, vamos a bailar. No, no, no. Bailar, bailar. Bailar más se transpiran los pieses. Los pieses. Brutita, como a mí me gusta. Dale, dale. Vamos que después te pongo un poquito de talquito en los pies, dale. Y a vos decime, ¿te transpira algo cuando bailás? No lo digas, no lo digas. No lo digas. Ay, chuchi, cómo me gusta. Bueno, bueno, basta, basta, basta. Pero no son dos, mira, son dos trabas. No, ¿qué trabas? ¿Qué trabas? Corré, corre. Pará, que no puedo correr con esto. Muchas gracias por la invitación. La pasé muy bien. No, por favor, yo te agradezco a vos que hayas venido. Es más, los countes se quedaron encantados con vos. Seguramente eso ayudó a que yo pudiera cerrar el trato. Bueno, me alegrá mucho haberte sido útil en algo. No, no, nada. No hables de utilidad. Si sabés que no tiene nada que ver con eso. Esto se cerró porque... Ellos tuvieron la sensación de estar... ...presentes en un... ...una cena que les daba un... Como de matrimonios. Yo no sé cómo voy a ser para vivir sin vos. Es que te amo tanto. Y yo te voy a esperar Y no me voy a pintar Yo sé que te gusto mucho cuando me ves natural Y llegaré tan puntual No quiero perder más tiempo Cada segundo que tardas Es un beso que te resto Me pondré el vestido azul Que sé que te gusta más Dejaré mi pelo suelto Para que baile en el viento Y en nuestra esquina del 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 viento